RADAR PERSONAL ENEMIGO Oh fuck Oh shit Oh Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming Y utiliza el código Synapsys para un 5% De descuento Muy buenas chavales y que mal estáis Espero que estéis genial y perfectamente Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy os traigo un nuevo video Jugando en el HD Red de Oro Que conseguimos en el video de ayer De verdad creo que los videos que estoy trayendo Últimamente de Modern Warfare Están bastante, bastante Top, he de deciros que es Muy difícil, muy difícil Muy difícil Jugar con el Sniper en Call of Duty Modern Warfare porque penaliza mucho El rushear, el moverse La gente es muy táctica Y creo que en los últimos videos jugando con el Sniper Tuvimos un Aquafix que he hecho con el Kark Una Aquafix cortada, el último video Consiguiendo el camuflaje oro, en este video También hay clip Y creo que lo estamos haciendo bastante, bastante guay Así que me gustaría de verdad que si queréis Que siga trayendo videos así Del estilo jugando con el Sniper Le dejaseis un pedazo De like a tope Porque hoy Probamos el camuflaje oro En el HDR Y pasa esto Por aquí os dejo el video Disfrutadlo muchísimo Recordad que mañana se viene el modo Duos de Apex Legends Que haremos a tope también en mi página de Facebook De sinapsis abajo en la descripción En la primera línea Vamos a pegar francazos A pegar unos quickscopes Me ha dicho mi jefe X No sé si estará aquí en el streaming Pero me ha dicho que tiene el presentimiento Que me ha sacado algo tocho Mi jefe X me ha dicho Tengo la sensación de que hoy Te vas a sacar algo tocho Como no me saque el nepe Me está preparando Ahora es que yo soy Me imagino Oh, sí, sí, con la piel, sí El mío de bridge Watch bridge, bitch Me acaba de raspar dos tiros En resumen, que me voy Enemigos en la zona ¿Enemigos en la zona? ¿Pero qué habla de lleno de nadie? Muy bien jugar con el HDR, eh Creo que me voy a quitar la racha Por el punto aquí En estos modos En los tres pocos puntos Me mola más Fantasmita Ven, ven ¡Uy! Tiene mucha meña No venga, no venga, no venga Queda poco para inserción táctica Me voy a campear aquí Lo humo Bueno Blanco detectado ¡No, hable! Ah, me pilla bien, lo humo Derecha, bravo Abajo Qué cosa más falsa le da de juego, tío Si no se quiere morir No se morirá ¿Quién me ha roto? Tieneだけ non esto ¡Aquí a Dios! No se morirá которéis vargas ¿Quién me ha roto? ¡Y quién me ha roto? ¡Se morirá! ¿Quién me ha roto? ¿Quién me ha roto? 老és 먼 Hermit es Loleni, Hermit es Loleni en un arbusto, tío. Es muy lento el HDR, chicos. Es que desfaundear este mapa. Llevo la aturdidora, ¿verdad? Es que me ha matado con la pantalla en blanco. Yo es que no entiendo este videojuego, tío. Es que a la gente le encanta... ¿Ves? Hay uno ahí arriba. Es súper falso ese tiro, loco. Es que a la gente le... Le flipa la casa de los neumáticos. Jugar súper pasivo. Puedo cruzar. Nice. ¡Madre mía! ¡Grande la Claymore! ¡Eh! ¿Por qué ha pillado? ¡No! ¡Alfa, no! ¡No! ¡Aquí hay enemigos! ¡El tiempo necesita ayuda a este punto! ¡El UAV no tiene combustible! ¡Tenemos un cazavito en posición! ¡Silo eso ahí! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Horzman 3-1 está en posición! ¡Grande Horzman! ¡Me lloro bien Horzman! ¡El enemigo en la lavandería! ¡Contacto! ¡Me asustó la pasión del confín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué máquina! ¡No le ha ayudado ni un poquito a pillar la bandera! ¡Me la juego, tío! ¡Vamos a jugar a la mala, tío! ¡Si me matan, pues me has matado! O sea, que no... ¡Enemigos en la zona! ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Quién ha hablado? ¿Qué zona? ¿Qué zona? ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Al menos no me ha matado con la escopeta! ¡Pero si no ves nada con la mirilla! ¡Pero si no ves nada con la mirilla, tío! ¡No ves nada con la mirilla! ¡No se han venido más disparado! ¿Qué hace la gente en este videojuego, tío? ¿Por qué te gastas 70 euros para hacer esto? ¡No lo entiendo, tío! ¡No lo entiendo! ¡De verdad que no! ¿Seguirá el pavoy al fondo campeando? ¿Dónde es aquí? No sé si era el mismo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Es que, ¿ves? O sea, el juego me bonifica por campear con el sniper Eso mate, crack Toma, para Lugasa Ese de ahí no, que me mata Un segundo, voy a mea Es que me pongo en una casa Con el sniper Me hace en top delante Y es que me podría haber sacado fácilmente Y una coafide, ¿eh? Podría haberme sacado fácilmente Mira, que sale aquí la killcam Hasta el otro, ahora que sale el nombre rojo debajo Increíble killcam ¿No hay cuarto? Ah, sí, hay cuarto De hecho, había cuarto y quinto Pero a la media hora Bueno, a la media hora no El sentío estaba ahí Pero iba así Tiene el R2 El L2 fortificado Iba así el pavo Moviéndose mientras que metía Mira ¿Cómo se puede ser tan rata? ¿Pero cómo se puede ser tan rata, tío? Vamos a poner esto aquí Porque lo están pusiando mucho Y no creo que lo pueda poner ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? Me ha pegado loco de FPS Enemigo en el complejo Estamos en Bravo Esperad Hemos perdido la ventaja UAV entrando en la zona ¡Vamos! UAV enemigo en línea Es que voy a tirar esto Es que me suena el nepe Es que tengo otro tío aquí delante Tengo una foto, ¿eh? Me está disparando a alguien Ah, tío Me tiran ahí súper espoteado Súper, súper espoteado No podía, no podía avanzar Es que no tenía la... La opción de seguir avanzando Vaya, no quiero hacer eso Voy a hacer... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Ahí no hay mapa No existe el mapa ahí Es solo una esquina No hay mapa No lo entiendo Ahora mi compañero Opiendo ahí, ¿Ve? Mía Fue algo que le he visto, ¿eh? ¿Qué me dispara? ¿Qué haces ahí? Ah Oh, shit Oh, shit ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha sido súper random! ¡Ha sido súper random, loco! He salido ahí apuntando por los loles Porque era el único sitio en el que podía seguirme el siguiente enemigo Digo, ¡buah! Si aparece alguien tiene que venirme de aquí De este sitio, estaba el pavo con la torreta Quieto con la torreta y me lo he cargado Dios, qué potra ¡Oh, my God! ¡Let's go! ¡Aquí hay enemigos! ¡Oh! ¡Atención! ¡Una vez que se conviene! ¡Una vez que se conviene! ¡Una vez que se conviene! ¡Se cola, tío! ¡Era mío, eh! ¡Era mío se cola! ¡Cómo lo he choqueado! ¡Por favor, que salga mi cuafis, tío! ¡Pues se va a ver cortado porque las killcars están súper bugeadas! ¡Pero que salga mi pot! ¡Es que así es súper guapa, eh! ¡Te pego, Kikescopes! A ver, ha durado cuatro años Menos más que le... ¡Y os lo imagináis cómo habría sido la killcars! ¡37 kills, eh! ¡Poco se habla! ¡Poco se habla! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! ¡Enemigo en la base! ¡No te preocupes! Creo que estamos haciendo aquí muchos amigos, ¿verdad? Me da la sensación Oye, pues esta casa para pillar el spot de aquí No ha estado nada mal, ¿eh? ¡Pagarás por esto! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete!